¡Suscríbete al canal! 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 algunos nuevos, y me parece que la historia tiene, por un lado, el ritmo de acción, de la persecución, de cosas que van pasando, por otro lado, empiezan a ver como, no sé si la bajada de línea, pero esos universos, ese subtexto de cosas que empiezan a aparecer, de las diversidades sexuales, de las diferentes formas de relacionarse de la gente, y me parece que en este universo tan loco está buenísimo como está hecho. Les quiero mostrar algo, les conté que empiezan a tener, está esta chica, que es la ex, que es divina, esta morocha divina, que es la ex de Marco, en este planeta donde están empezando las alucinaciones, y mirá, acá te dice, mirá a la que me encontré, con la que perdí mi virginidad, me encantó, un unicornio, una mujer unicornio, me parece fascinante, y otra cosa que me pareció fascinante, no les voy a decir en qué contexto, pero hay una parte en que hay tiburones en el cielo, eso me pareció brillante. Bueno, miren esto, obviamente lo tenemos a Princess, The Force, el robot, el robot tiene una participación muy importante, el final muy importante, pero bueno, lo que les venía contando, se agrega, por un lado la acción empieza a sumar, por otro lado tenemos estas cuestiones que te hacen reflexionar entre nuevas relaciones, y empiezan también a surgir nuevas relaciones dentro de lo que es Marco y Alana, porque, ¿qué planteo tienen? Bueno, ustedes van a estar, tienen que andar huyendo, para huir necesitan plata, para tener plata tienen que trabajar de algo, ¿de qué van a trabajar? ¿quién va a trabajar? ¿quién va a cuidar el bebé? Como cosas, ya lo dije y lo mencioné antes, pero me parece que esto es un gran logro de lo que tiene Saga, que es esta cosa totalmente futurística y volada, que me parece genial, contrarrestándose con cosas muy domésticas y de todos los días, especialmente los que tengamos hijos, lo vamos a entender un montón. De hecho, estaba leyendo una entrevista al autor y él decía que él sentía que hacer cómics y tener un bebé eran muy parecidos, y que le hubiera gustado escribir sobre tener bebés, pero le parecía que era un embole lo clásico, y metió estos como dilemas en esta vida, y me parece que es un logro genial, muy disfrutable. Así que bueno, nada, me encantó Saga, me encanta todo, estoy segura que puse un montón de imágenes mientras hablaba, porque lo tienen que disfrutar, consiganlo, léanlo, pídanlo prestado, fíjense online, pero vale la pena, me encanta mucho. Seguimos por Saga 4, cuéntenme ustedes qué es lo que más les gusta de Saga, cuéntenme si lo van a leer, ya saben que lo divertido pasa acá abajo, y les cuento algunas cosas. Se viene el especial de Navidad que me recopé, entrevisté a alguien y va a ser largo, pero muy divertido. Y vamos a cerrar con los propósitos del 2017 y propósitos para el 2018. Así que vienen muchas cosas divertidas, suscríbete al canal, hay una campanita acá, y así te enterás cuando subo videos. Gracias por estar del otro lado, gracias por un otro año juntos, vamos por el 2018 que la rompemos todo. Bueno, muchas gracias y hasta luego.